En un ambiente democrático y constructivo, se llevó a cabo el esperado debate final en instalaciones Unipaz, donde los candidatos Claudia Andrade, Gustavo de la Osa y Jaime Peña, hablaron sobre sus expectativas frente a esta crucial instancia electoral. Bueno, la expectativa es que es un debate con mucha altura, un debate en donde todos los candidatos podamos debatir ideas y, por supuesto, decir las cosas que gustan y que no gustan en las campañas. Pero, ante todo, mucha expectativa de que la sociedad reciba con muy buen agrado lo que vayamos a manifestar es la sociedad, es la ciudadanía activa la que finalmente toma la última palabra, la última decisión. Los aspirantes a la alcaldía arribaron al evento, compartiendo sus expresiones y perspectivas sobre el debate. Expectativas, pues esperamos que sea un debate de ideas, de altura, con todo el respeto que amerita este evento y preparados, listas, ya es el último debate, ya el 29 de octubre la ciudadanía tendrá la oportunidad de cambiar el rumbo de Barranca Bermeja. El debate transcurrió en un ambiente de respeto y diálogo, donde se abordaron temas fundamentales para la comunidad de Barranca Bermeja. Bueno, que sea un debate con altura y que sea una oportunidad para que todos los barranqueños puedan observar nuestras propuestas y, sobre todo, más allá de las respuestas, del manejo de la mecánica del debate, puedan auscultar qué hay en nuestros corazones y las verdaderas intenciones que tenemos para ocupar este cargo tan importante. Este debate final representa un paso crucial en el proceso electoral de Barranca Bermeja. La comunidad tuvo la oportunidad de escuchar y evaluar las propuestas de los candidatos, lo que contribuirá de manera significativa en la toma de decisiones de cara a las elecciones de este 29 de octubre.